A ver, nueve de la noche con 48 minutos y ya está aquí con nosotros Raquel Castaneda para presentarnos una investigación que ha realizado a la unidad canina de antinarcóticos. Una unidad muy versátil y muy interesante de todo lo que pueden hacer estos animales. Así es, Katia. Muy buenas noches, amigos televidentes que nos acompañan y por supuesto que siguen fieles a la emisión de Noticias Cuatro Visión, aún en su horario estelar. Les he preparado un reportaje sobre los agentes caninos. Ellos han sido entrenados para identificar seis contaminantes, es decir, cocaína, marihuana y entre otros papel moneda. En uno de los aeropuertos más importantes, por ejemplo, en nuestro país, son alrededor de tres millones de personas quienes transitan durante el año y ellos son capaces de detectar eso estupefaciente en cuestión de minutos, Katia. Así que veamos la enorme labor que realizan estos agentes caninos. Vamos a ver. El Aeropuerto Internacional de El Salvador presta servicio a 13 aerolíneas y durante todo el año se mueven más de tres millones de personas. ¿Qué agente capacitado y adiestrado será capaz de encontrar ilícitos entre los pasajeros? Son los agentes caninos quienes cuentan con 290 millones de células olfativas perfectamente entrenadas para detectar seis contaminantes, cocaína, heroína, éxtasis, metanfetamina y papel moneda. Los resultados han sido muy valiosos en lo que respecta al año 2019 pues tuvimos una cantidad de 264 alertas a nivel nacional, ¿verdad? Entre ellas pues hubo un decomiso en lo que se refiere a dinero, pues ellos alertaron en un millón 293 mil 740 dólares y allí pues en lo que fue marihuana tuvimos 81 mil 431 gramos. Vigilan e inspeccionan los considerados vuelos de riesgo por el tráfico ilícito de droga, las conexiones de Sudamérica, Bogotá, Lima, Perú, Quito, Guayaquil y Panamá. Cuando el CAN encuentra la sustancia alerta y luego viene la indicación que es donde nos está indicando donde se encuentra un olor o la sustancia. Es un cambio en la postura corporal del CAN, eso es lo que le llamamos alerta y ahí el manejador detecta en el CAN que hay una sustancia de las que han sido entrenadas, entonces luego viene la indicación, el sentado como le podríamos llamar. Los perros son entrenados por agentes y han formado 28 equipos que son parte de la División Antinarcótica en la Unidad Canina de la Policía Nacional Civil. Estos caninos son donados por la Embajada Americana y son asignados en las diferentes fronteras terrestres, en el aeropuerto y en algunas ocasiones operativos antidrogas. Los sujetos nunca se imaginaron de que lo íbamos a encontrar, ¿verdad? Entonces vemos ahí la importancia del canino, porque lo habían escondido fuera de la casa y observé que cambió el comportamiento, lo que nosotros llamamos una alerta. Entonces yo le di el espacio, lo motivé y comenzamos nosotros a buscar en todo el lugar, ¿verdad? Y yo le di soltura. Yo tengo confianza en mi perro. Entonces y él se sentó en el tronco del árbol y miraba para arriba, brincaba. Era un árbol, arriba. Entonces y el árbol tenía un orificio y ahí estaba la sustancia, ¿verdad? En menos de tres minutos, un agente canino es capaz de detectar cualquier ilícito. Son la combinación perfecta en el combate contra el crimen. Con imágenes de Santiago Hernández y Juan Arriaga, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión. Qué admirable y esa historia que estaba narrando. La droga la habían escondido arriba del árbol y el perro desde el suero la pudo identificar. Así es, Katia. Bueno, para un agente era muy difícil lograr ver esa droga, sobre todo porque era un operativo de noche. Y bueno, el perro comenzó a sentirse inquieto. Ellos hablan sobre una postura. Rodea el lugar donde se encuentra el estupefaciente o la droga y luego se sienta. Y se mantiene firme hasta que llega su agente. Y es la señal de que hay algo ahí. Hay algo. Es importante recalcar que hay 28 de estos perros que trabajan a la par de sus guías. La verdad que es un gran trabajo y es una, ¿cómo puedo decir? Una dupla, ¿verdad? Del entrenador con su can. Que trabajan y piensan y actúan con el mismo objetivo. Claro, porque sí, es un trabajo, pero también se crea una amistad. Un vínculo. Un vínculo inquebrantable. Porque solamente ya cuando esos cachorros se retiran, el guía que ayudó a que él tuviera su entrenamiento, solamente él puede llevárselo a su casa o puede darle un refugio, si la ley lo permite o si se realizan ciertos permisos. Por el vínculo inquebrantable que se crea entre ellos dos. Entonces, es un magnífico trabajo en el cual el ser humano y el animal pueden hacerlo juntos. Bueno, Raquel, gracias por presentarnos esta historia tan bonita, tan interesante también. Y ver cómo, de verdad, que la unidad de antinarcóticos hace todo su esfuerzo para mantener nuestro país y nuestra juventud libre de drogas. Una vez más, muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigos televidentes. Y te vemos pronto por acá. Así es, Katia. Hoy te desvelamos un poquito más, 9 con 54. Bueno.